Largaron el premio Corsa Kind. Asume la vanguardia el 1-8 a Gavia. Pequeña ventaja sobre el 8 entre tiempo que va en su búsqueda rápidamente. Tercer lugar por fuera para el 9 a B, Shanna Key. Abierta viene ganando ubicaciones el 10, Cursinistel. Descuentan los primeros metros de la prueba y luchan la delantera. Por dentro, la del Estud Aras Pozo de Luna, el 1-8 a Gavia. Cabeza de ventaja sobre la defensora del Estud Rubio B, el 8 entre tiempo. Tercer lugar para la competidora del Aras Firmamento. El 10, Cursinistel, cuarta posición por dentro para la favorita. El 9, Avellana Key del Estudio del Alfa Alfar. Pasan ya al poste de marcatorio de los 800 metros. Marca el camino el 1-8 a Gavia con cuerpo de ventaja sobre el 8. Entre tiempo que corre a su costado exterior. Tercer lugar abierta viene avanzando el 10, Cursinistel. Por el lado interior, el 9, Avellana Key. Luego lo hacen apareadas el 6, originalidad. Y el 11, distinguida catch, recta final. 600 metros para el disco en la punta. Siempre el 1-8 a Gavia manteniendo ventaja sobre el número 8. Entre tiempo que pierde terreno, gana ubicaciones por el centro de la pista. El 10, Cursinistel. Por el lado interior viene ganando terreno el 9, Avellana Key. Faltan ya 300 metros para el disco en la punta. Siempre el 1-8 a Gavia mantiene dos cuerpos de ventaja sobre el 10, Cursinistel. Descuenta terreno por el lado exterior de la pista. El 6, originalidad. Faltan 120 metros el 1-8 a Gavia. Pequeña ventaja sobre el 10, Cursinistel. Que se acerca a la puntera. 50 metros abierta. Domina el 10, Cursinistel. Saca ventaja sobre el 1-8 a Gavia. En 1-23, 66 para los 1.400. Cruzaron el disco. Ganó la de firmamento el 10, Cursinistel. Con Jorge Luis Díaz. La quinta de San Isidro. Ganó la de firmamento el 10, Cursinistel.